Pero qué sorpresa. Cualquiera que viniese por primera vez a esta oficina pensaría que hasta se cumple el horario. ¡Alto ahí, Toroán! Esa chica es mía. ¡Ja! ¿Eras por ella? Muchachos, otra vez. ¡Alguien, no, no, no! ¡Alguien, no, no, no! Comisario Connors, cuando se ausenta, señor Santos es usted quien debe responder por el orden preditorial. ¿Quién enfrentará a Turo ahora que se ha hecho por la muchacha? Bueno, juicio, silencio. Señores, ¿ustedes cobran por trabajar? ¿Esto, joven? Sí, una pluma. ¿Y sabe por qué ve usted una pluma en esta viñeta? Sí, porque tiene... Porque no la hizo usted. ¿Usted está loco? No, jefe. ¿Pero cómo va a sacar una pistola del bolsillo un personaje de nuestra revista? ¿Qué se cree que es una revista pornográfica esto? En esta editorial, las armas de fuego se llaman revólver o rifle. ¡Me cago en Satanás! Me parecía. ¿Y si hacemos el cuasi mágico esfuerzo de bajar por la escalera porque se rompió el ascensor y me cago en Satanás? Mucho empeño puso el señor Ramón Balbastro para transformar su sueño en este imperio que soy. Carranza, hágala de nuevo. ¿Toda? Y ustedes pretenden socavar de esta manera. Toda, toda de nuevo. Pero esta vez como si supiera dibujar. Pero santo... Póngale voluntad. Gracias. No, eh... Pero... ¡Pero las pelotas! Sigan haciendo lo que estaban haciendo que por lo menos es nada más que malo. Gracias. Gracias.